Se me derrapa la lengua al decirte que te dieron, bien sabes, cariño, que tú eres mi único anhelo y yo quiero que tú sepas que mover la lengua con destreza en mi consuelo y hago mis esfuerzos, vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero Trin, tran, jae, trin, tran, jae, ya puedo, ya puedo Se me derrapa la lengua al decirte que te quiero, bien sabes, cariñito, que tú eres mi único anhelo y yo quiero que tú sepas que mover la lengua con destreza en mi consuelo y hago mis esfuerzos, vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero Trin, tran, jae, trin, tran, jae, ya puedo, ya puedo Se me derrapa la lengua al decirte que yo te quiero Se me derrapa la lengua al decirte que yo te quiero En los omeros hay un gitará, y en la desentaca carajícará. Música Música